Este verano paterna estrena piscina y como no podía ser de otro modo, Home TV ha acudido a la inauguración para conocer la opinión de los primeros visitantes. ¿Qué os parece la nueva piscina? Pues que está muy bien si la cuidan, pero si no hay protección, A pique. ¿A lo mejor vengo mañana? Sí, porque tengo a mi nieta mayor que quiere que vengamos, pues a lo mejor mañana me vengo. Muy bonita, preciosa. ¿Os la esperabais así? Pues la verdad es que no. No, qué va, qué va. Ahora cuidarla. Ahora ya cuidarla, eso estamos hablando, que luego hay gente que tenemos muy poca vergüenza, nos juntamos todos porque las cosas hay que cuidarlas. Pero podría haber algo para mayores también. ¿Para mayores en qué sentido? ¿Por lo de las cosas de niños? No, está muy bien para los niños, pero claro, es que la más grande, pues si yo soy pequeño, a mí me cubre por aquí. Que te cubre poquito. Sí, pero bueno, está muy bien. ¿Pero vendréis a estrenarla? Sí, vamos a venir. Encima vivimos al lado, o sea que... Perfecto, todo el verano en la pista. Sí, todo el verano. Muy chula, la verdad es que nos gusta mucho, está muy chula. ¿Vendréis a estrenarla? Claro. Pero mañana no porque trabajo y viene en cole, pero el fin de semana seguro, sí. El nuevo complejo, en el que se han invertido cerca de dos millones de euros, cuenta con tres piscinas, con circuitos de spa y jacuzzi, con zona de recreo, cafetería, vestuarios y una completa oferta lúdica. Está bastante bien, sí, para los nenes, sí, está muy bien. ¿Crees que es para todas las edades? Yo creo que está más dirigida para los nenes, pero bueno, cada uno puede pensar como quiera, ¿no? Pero yo creo que... Para mí, a mí me gusta. Sí, sí que vendréis, sí. Lo que hace falta es que la conserven. Que la cuidemos. Que la cuidemos todos. Muy bien. Pero muy bien. Sí, en comparación con la anterior. Yo es que la anterior tampoco la he conocido. Pues ya está, está muy bien. Los titulares del carnechove, pensionistas, jubilados, los menores de 18 años y socios de los servicios deportivos municipales, podrán beneficiarse de bonos y precios especiales. La verdad es que, bueno, como habéis visto, pues la gente tenía ganas ya de piscina. Y además una piscina, como habéis podido comprobar, que yo creo que va a ser un referente de toda la comunidad valenciana en cuanto a piscinas municipales, evidentemente. Y bueno, pues bueno, también hemos aumentado el horario de 11 a 8 para que, sobre todo, ese día en familia, pues se pueda alargar todo lo máximo posible. Abriremos a las 11 y ya no cerraremos hasta septiembre, ininterrumpidamente, pues como os decimos que hasta las 8 de la tarde. Como habéis visto, pues bueno, había muchísima expectación. Y lo mejor es que la gente está encantadísima y la propia gente que te está diciendo que le encanta lo que se ha hecho, ya está diciendo que lo que tenemos que hacer es cuidarlo. Primero disfrutarlo y de forma paralela, pues también cuidarlo, porque es una cosa de todos y evidentemente esta reforma ha salido del dinero de todos los paternos y paterneras. Muy chula, y vendremos porque está muy chula, pero no nos han dejado bañarnos ni nada. Mañana, mañana venimos. Tras permanecer dos años cerrada, la piscina de Paterna vuelve a abrir sus puertas al público y desde el pasado viernes 22 se encuentra funcionando a pleno rendimiento. Sí, la verdad que está muy bonita y nada, ya deseando venir con la niña y eso. Vendremos este verano por aquí, sí. Como vemos, multitud de gente ha decidido acudir a la inauguración de este nuevo complejo tras dos años de cierre. Los paterneros están deseando sumergirse en esta nueva piscina para que dé comienzo el verano. Esto es HomeTV, tu canal en Paterna. Recuerda suscribirte. Nos vemos en el próximo Paterna Habla.